El coronavirus tiene una larga lista de síntomas como tos seca, fiebre, cansancio, malestar general, diarrea, dolor de cabeza, pérdida del gusto y olfato, entre otros síntomas de gravedad. Sin embargo, para esta larga lista hay una falta de debate sobre la relación entre el virus y la audición, pues el virus podría causar una sordera repentina o permanente, afirmó un grupo médico. Esta teoría surge luego del primer caso británico publicado en la revista VMG Case Reports. Asimismo, los médicos afirman a dicha revista que es necesario que se realicen test en los hospitales y cuidados intensivos sobre el tema. Bajo este potencial síntoma del coronavirus, hasta el momento se han señalado varios casos en el mundo, como es el caso de un hombre británico de 45 años positivo para COVID-19 que además sufre de asma. Luego de su tratamiento logró mejorar. Sin embargo, una semana después de salir de cuidados intensivos, de forma repentina y sin razón alguna quedó sordo del oído izquierdo. Los médicos le realizaron un tratamiento con corticoides que logró restablecer parcialmente la audición del paciente. De igual forma, se descartaron varias posibles causas de la sordera tras una serie de exámenes y revisiones. Es por esto que los médicos asociaron este problema con el COVID-19. Los autores del artículo confirman que en el paciente se halló en su oído un tipo de célula particular en la cual la COVID-19 se instala, generando inflamación y aumento de citoquinas. Estas son proteínas implicadas en la pérdida de audición. Aunque todo es incierto por la poca investigación sobre el tema, no se descarta la posibilidad de agregar la sordera como un síntoma más del coronavirus.